Una de las grandes preguntas en la parasha de la semana es que Dios, Abraham quería mucho tener invitados y que a ese Dios le manda unos ángeles disfrazados de árabes para que Dios pueda ejercer este acto de bondad. Hay una pregunta muy obvia, ¿por qué no Dios mandó a gente normal? ¿Para qué manda ángeles disfrazados para que Abraham les pueda dar? Si yo fuera Dios hubiera hecho algo más inteligente, a gente que realmente lo necesita, lo mando y entonces de esa manera le ayuda realmente a Abraham a una persona que realmente está en necesidad. ¿Por qué mandar ángeles? ¿Cuál es el mensaje? Y la verdad es que en la pregunta está la respuesta. La razón por la cual Dios escoge mandar ángeles y no seres humanos es para darnos una lección a nosotros. Mucho más que lo que tú le ayudas al otro es lo que el otro te ayuda a ti. Dios no necesita de tener socios aquí en este mundo para darle al otro. Dios puede darle al que quiera si quisiese. Pero más que nada la gente que tenemos la oportunidad de dar nos está dando mucho más a nosotros. Es el mensaje de vida que tenemos que tener porque es el antídoto a no sentirnos soberbios, arrogantes y sentir que nosotros estamos haciendo tanto. La actitud que tenemos que tener es que si tenemos algo para dar tenemos que sentirnos los más afortunados porque mucho más que lo que yo le doy a la persona, la persona me da a mí. Y es un mensaje muy importante para todos nosotros. Es una idea que si la eliges aplicar puede cambiar tu vida.